No alcanzarás ya mi perdón No vuelvas nunca, que él no quiere amarte, ya mi corazón Si en aquel tiempo, cuando yo te quise, me negaste amor Sigue tranquila, tal vez en el cielo, te perdone Dios Sigue tranquila, tal vez en el cielo, te perdone Dios Adiós amor, por siempre adiós Amor sincero, como ha sido el mío, nunca encontrarás Llevaré siempre, este amor sagrado, a la eternidad Yo te lo juro, por un Dios del cielo, que no vuelvo a amar Yo te lo juro, por un Dios del cielo, que no vuelvo a amar Yo era feliz aquella vez Que me dijiste, que nada en el mundo, te iba a separar Y me dijiste, que si me querías, solamente a mí Ya estaba escrito, que no fueras mía, ni yo para ti Ya estaba escrito, que no fueras mía, ni yo para ti